This Lover Fighting, yo solo conmigo En mil batallas me he medido y no me he rendido Lo tengo prohibido, lo has entendido La autoestima es ese vaso que he bebido Y ahora molo sin querer, soy del grupo no querer Tengo fobia a los falsos, eso es algo que nunca seré Solo me meto con los reales, homies Los negros como yo, buscan su money Es un honor estar aquí Tú quieres rap, quiero business Yo ya paso de los chismes Yo ya paso de los chismes Quiero una apuesta segura, mi vida una puta locura Muchos irán de colegas, pero en tu vida nadie procura Si te caes, levántate, golpes recibes, defiéndete Si hay peligro, te acecha, escóndete No se bromea con la suerte Algunos nacen con estrellas, de tener una familia Cuida siempre lo que tienes, porque lo que manda aquí es la envidia La envidia, la envidia, la envidia Muchos quisieron retarme, te lo juro no es broma Y generaron un marón, pa' que Chicho se lo coma Controlo la zona, de Malabo hasta Arizona Nunca tiro la toalla, pistona Orgullo nacional, soy internacional Pero si me odias, nega el hate, no va a funcionar Soy muy funcional, bastante emocional Cuando invade mi paz interior, suelo reaccionar I'm all on the way out, la vida es así Tú no valoras para otro negata, yo soy el MC Quieren que me vaya Y estamos Para rato Conocemos el negocio, tú eres novato Novato Llego a corazones desde mi cuarto Mal no puedo estar por unos cuantos Mejor rapero de IG desde mi cuarto Controlamos el negocio, tú eres novato Novato